... Yo soy Fray Manuel, soy mercedario descalzo... ...nací en un pueblo de Sevilla que se llama Marchena... ...y allí conocí el carisma de la Orden... ...de los padres mercedarios descalzos... ...y me fui enamorando de ella... ...aunque me enamoré demasiado tarde o tardé mucho en dar el paso... ...pero es lo que hace que hoy estoy aquí con vosotros... ...yo he estudiado, estoy estudiando... ...el grado de bachiller teológico... ...y estoy estudiando primero de filosofía... ...anteriormente tenía un trabajo, era joyero... ...trabajaba en una joyería... ...y de allí pues me fui al convento... ...cuando era pequeño yo quería ser sacerdote... ...desde pequeñito mis padres, mis hermanos me llevaban a la parroquia... ...a misa los fines de semana... ...y me encantaba ir a misa, me encantaban las canciones del coro... ...me encantaba... ...entonces yo siempre cuando era pequeño quería ser sacerdote... ...y por eso estaba en el coro de la parroquia... ...en cuanto pude y participaba de la vida de la parroquia... ...conforme fui creciendo... ...es verdad que hubo una persona muy importante en mi vida... ...y también en la vida de la sociedad de mi pueblo, de Manchena... ...que era el párroco de mi parroquia... ...él era el mercedario de Escalzo... ...el padre Javier... ...ese hombre fue una persona muy influyente... ...en muchos ámbitos de la sociedad... ...en el tiempo de la transición... ...y también se volcaba con los jóvenes... ...y con las personas a lo mejor menos favorecidas... ...y esto me hizo ver como un... ...como un... ...una distancia grande porque yo decía bueno... ...o pensaba... ...pues nunca voy a poder llegar a ser como él... ...y lo que hizo que... ...que me decidiera finalmente fue que... ...él tuvo una enfermedad... ...y cuando vi... ...el momento de... ...de debilidad no de la persona... ...fue cuando me di cuenta de que era alguien normal... ...él nunca me dijo que... ...nunca me ofreció ser mercedario de Escalzo... ...porque la parroquia era... ...de la diócesis ¿no?... ...y entonces no... ...me imagino que él tampoco lo vería conveniente... ...pero... ...a partir de su enfermedad yo... ...empecé a... ...a convivir más con él diariamente y ayudarle... ...y entonces fue cuando... ...directamente me instalé en el convento... ...y... ...y es lo que hizo que... ...que ahora sea mercedario de Escalzo. ...como te decía yo desde pequeño ya... ...ya quería ser sacerdote... ...y... ...y hubo muchos momentos a lo largo de mi juventud... ...en que me planteé... ...cómo... ...cómo llevar a cabo ese proyecto ¿no?... ...esa... ...barrera que en principio... ...yo creía que me impedía... ...que era el no poder llegar a ser un buen sacerdote... ...que es algo muy importante... ...porque la responsabilidad que tienen es grande... ...pues... ...era lo que hacía que yo retrasara... ...este proyecto... ...hubo algún intento... ...sí que es verdad... ...que tuve alguna entrevista en un seminario... ...pero tampoco era el momento... ...no era el momento... ...cuando yo me doy cuenta realmente de que... ...de que mi vocación puede... ...puede dar fruto... ...y puede llevarse a cabo este proyecto... ...es cuando... ...eh... ...cuando este... ...párroco mío que era mercedario descalzo... ...el... ...en su enfermedad... ...es cuando yo... ...me doy cuenta de que puedo llevarlo a cabo... ...y es porque tampoco... ...tenía una situación... ...laboral o... ...emocional... ...que hubiera nada que me lo impidiera... ...o nada que me pidiera escapar de algo... ...sino que era un momento de mi vida... ...en que estaba muy tranquilo... ...también el beneplácito de mi familia... ...de mis amigos... ...pues fue muy importante ¿no?... ...cuando yo... ...me decidí a... ...a entrar en... ...en la orden... ...o a pedir entrar en la orden... ...eh... ...yo se lo... ...a mí me propusieron un reto que... ...que ha marcado toda esa etapa... ...y que todavía hoy sigue siendo muy importante... ...a mí me propusieron que... ...intentara conseguir que... ...en mi vida... ...familiar... ...en mi vida... ...social, con mis amigos... ...en mi trabajo... ...que vieran lo que iba a hacer... ...el paso que iba a tomar como algo normal... ...y... ...y eso sigue siendo algo que hoy... ...sigo teniendo muy en cuenta... ...intento ser normal... ...porque somos personas normales ¿verdad?... ...con nuestros defectos y con nuestras virtudes... ...como todo el mundo... ...cuando yo... ...pensé decírselo a mi familia... ...porque este proceso duró como algo más de un año... ...el tiempo de que... ...ya dije que quería entrar... ...hasta que entro... ...hasta que me ponen fecha de entrada... ...duró algo más de un año... ...entonces... ...yo... ...hablé con el señor y yo le dije... ...bueno pues... ...esta va a ser la señal... ...cuando yo le diga a mi madre... ...o a mis hermanos... ...que... ...que quiero ser... ...fraile... ...que quiero ser religioso... ...ellos me van a decir que no... ...y entonces... ...esta será una señal divina... ...de que... ...no es mi sitio... ...y entonces yo fui a mi madre... ...y le dije... ...pues mira yo... ...yo quiero... ...quiero probar... ...a ver si puedo entrar en la vida religiosa... ...a ver si esto es lo mío... ...a ver si ahí... ...encuentro una felicidad más plena de la que tengo... ...porque ya te digo que era feliz... ...con lo que tenía... ...y... ...y mi madre me dijo que le parecía muy bien... ...que... ...entonces yo dije... ...bueno pues entonces será... ...mi hermana la que me diga que no... ...y entonces fui... ...bueno buscando un poco una escapatoria ahí... ...y fui a mi hermana y le dije... ...bueno pues... ...tengo este proyecto... ...ya es un poco avanzado... ...porque ya lo habíamos hablado antes... ...con el padre general y tal... ...y entonces ella me dijo que... ...que era tarde... ...que me tenía que haber ido... ...ya hacía tiempo... ...porque era... ...que se veía venir desde que era pequeño... ...la paz que tienes en el corazón... ...y pues lo que te hace también... ...despojarte de esos miedos... ...que en principio... ...puede que te haga... ...que tengas porque... ...implica dejar... ...dejar entre comillas muchas cosas... ...después ya me enteré... ...de que no era necesario dejar tantas cosas... ...o sea que... ...esto de que dicen... ...es que mi vida anterior... ...no... ...o sea... ...Manuel tiene una vida solamente... ...no tengo... ...dos, tres vidas ni cuatro... ...tengo una sola vida... ...y mi vida anterior yo... ...todos los días intento integrarla... ...en esta nueva realidad que vivo... ...entonces... ...no implica dejar tantas cosas... ...jeje... ...soy religioso... ...porque... ...he decidido... ...y... ...con la ayuda de Dios... ...dejarlo todo por él... ...y... ...y luchar por... ...por la libertad de los hombres... ...que es algo que me preocupa mucho... ...y que preocupa mucho nuestra orden... ...que los hombres se sientan y sean libres... ...porque la libertad es un don que Dios nos ha regalado... ...y... ...yo quiero luchar por ello... ...y fue... ...a lo que me comprometí con el Señor... ...y por ello lucho todos los días... ...yo todos los días trabajo en... ...en la parroquia que... ...que la orden tiene encomendada... ...eh... ...que está en la casa en la que... ...en la que vivo... ...y allí me relaciono con... ...con mucha gente de distintas edades... ...intento vivir con ellos... ...sus cosas buenas y también sus cosas malas... ...sus problemas y también sus... ...sus alegrías y sus momentos buenos... ...la espiritualidad de La Merced... ...eh... ...consiste... ...básicamente en la liberación de... ...o consistía en su primer tiempo... ...en la liberación de los esclavos, ¿no?... ...eh... ...actualmente el carisma se ha ido desarrollando... ...y adaptándose a los nuevos tiempos... ...nosotros... ...en concreto... ...trabajamos aparte de la educación... ...en la pastoral... ...eh... ...asistimos pastoralmente a conventos de... ...de religiosas... ...o también... ...tenemos... ...parroquias... ...y en... ...en el extranjero pues también tenemos un... ...un centro médico... ...para personas con... ...con pocos recursos... ...y... ...en concreto esa es la obra social... ...a la que nos dedicamos... ...esto del centro médico... ...porque es una orden pequeñita... ...y solamente tiene presencia en España... ...y en República Dominicana... ...actualmente como te digo... ...las esclavitudes del hombre y la mujer de hoy... ...son distintas a las que existían en tiempos en que... ...San Pedro Nolasco... ...o el Reformador... ...el Venerable Juan Bautista del Santísimo Sacramento... ...fundaron... ...o en el caso del Venerable... ...reformaron la Orden de la Merced... ...actualmente... ...el hombre de hoy... ...las esclavitudes que tienen... ...pues no... ...necesariamente tienen que ser... ...por un... ...por casos extremos... ...como alguien que es esclavo de la droga... ...o del alcohol... ...o víctima de malos tratos... ...sino que... ...todo hombre y mujer... ...es esclavo del sistema en que vivimos... ...de una sociedad de consumo... ...por ejemplo... ...y básicamente o especialmente... ...yo lo vivo intentando... ...anunciar a todos que... ...que Dios nos ama... ...y que esa libertad... ...es un don que Dios nos ha dado... ...y que es el don más preciado... ...y que tenemos que ponerla en valor... ...en nuestro día a día... ...y no ser víctimas ni esclavos... ...de nada ni de nadie... ...Dios nos quiere libre... ...porque Él es libre... ...y nos ha hecho su imagen y semejanza... ...cuando yo... ...tome la decisión... ...y no la tomé solo... ...sino que... ...era por un sentimiento de llamada... ...era porque sentía que el Señor me llamaba... ...que en mi vida... ...fuera religioso... ...y porque la Iglesia también lo confirmaba... ...de alguna manera ¿verdad?... ...porque cuando tú pides entrar en la orden... ...no significa que... ...que porque lo hayas pedido... ...te vayan a dejar... ...sino que tienes que cumplir también unos requisitos... ...y ellos refrendan... ...que eso que tú llamas vocación... ...realmente lo es... ...es decir, no es una decisión... ...que tomas tú personalmente... ...sino que digamos que es a un 33,3% de cada uno ¿verdad?... ...por una parte está el Señor que te llama... ...por otra parte tú que aceptas lo que el Señor quiere... ...y por otra parte está la orden... ...en la que entras que refrenda... ...que eso es verdadera vocación... ...o que puede serlo ¿verdad?... ...entonces yo... ...cuando acepté esta propuesta... ...que creo que venía del Señor... ...la acepté con... ...todas las consecuencias... ...es decir... ...yo acepté ser religioso... ...para tener una felicidad plena... ...pero siendo consciente de que... ...esa felicidad tenía... ...sus dosis de días malos... ...o de momentos que no eran agradables... ...o de... ...cosas que tienes que hacer... ...que a lo mejor no te parece que sean oportunas... ...pero bueno... ...todo va en el mismo paquete... ...y a mí lo que me aporta... ...este tipo de vida... ...en el que vivo ahora... ...es la felicidad plena... ...o sea a mí todo el mundo me dice que me ve... ...radiante ¿verdad?... ...soy consciente y... ...cada día más de que... ...donde estoy soy feliz... ...y que lo que estoy haciendo... ...es lo que realmente me gusta... ...y creo que es lo que Dios... ...me pide cada día... ...lo más duro de ser religioso... ...fue... ...dejar... ...mi trabajo... ...y... ...bueno pues... ...perder un poco el contacto diario... ...con... ...con mis amigos... ...con mi familia... ...eso es lo más... ...lo más duro ¿no?... ...el contacto directo ¿no?... ...porque hay... ...en la sociedad de hoy... ...pues con los medios de comunicación... ...con... ...con las redes sociales... ...con el teléfono... ...con WhatsApp... ...pues te comunicas con... ...con todos ¿no?... ...es decir... ...no... ...no quiere decir que... ...que ya no estén presentes ellos en mi vida... ...ni yo en la suya... ...sino que... ...por distancia ¿verdad?... ...por kilómetros pues... ...no nos vemos todo lo que... ...lo que quisiéramos... ...al menos en la orden de los padres mercedarios descalzos... ...es algo que se hace por voluntad de Dios... ...por voluntad propia... ...pero en total libertad... ...o sea... ...eh... ...me sorprende mucho... ...la... ...tantos vuelos como hay... ...de la vida religiosa pues... ...que... ...allí... ...hay mucha disciplina... ...que no te tratan bien... ...que no sé qué... ...pero pues no es verdad... ...o sea... ...hay disciplina... ...porque donde viven más de uno... ...pues tiene que haber disciplina... ...igual que en... ...la casa de cualquier familia... ...igual que pues... ...pues igual... ...pero... ...pero sin embargo... ...no te exigen más de lo que puedes dar... ...no... ...o sea... ...no es... ...no hay una exigencia así que tú digas... ...pues... ...pues esto no lo llevo bien... ...no... ...sino que son... ...los religiosos son comprensivos... ...los formadores son comprensivos... ...y... ...y... ...tu vida se desarrolla... ...con mucha normalidad... ...y... ...esa libertad es tan importante... ...que... ...que la llevan... ...y ellos la llevan eso... ...lo llevan a gala... ...no... ...el hecho de... ...de que pueda seguir a Cristo... ...en... ...en total libertad... ...y viviendo en comunidad... ...es una maravilla... ...a mí me gusta mucho la música... ...desde... ...pequeño pues... ...en el coro de la parroquia... ...también al ser de Andalucía... ...pues tú sabes... ...flamenco y esto... ...me gusta mucho... ...y... 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 ...y desde que llegué aquí... ...pues empecé a hacer... ...mis pianitos con el piano... ...y con el órgano... ...pero... ...previamente sólo la guitarra... ...yo... ...estaba en un grupo de... ...en un grupito... ...que... ...que cantábamos en el Rocío... ...que cantábamos y tal... ...y la verdad es que me gusta mucho... ...pues de la vida... ...lo que más satisfacción me da... ...es ser religioso... ...es lo que... ...lo que más me gusta... ...porque... ...es la realidad... ...más nueva... ...que he vivido últimamente... ...y es de lo que... ...intento aprovecharme... ...y vivir cada momento... ...lo que menos me gusta... ...de la vida en general... ...es... ...eh... ...ver a gente privada de libertad... ...es lo que menos me gusta... ...y lo que veo más... ...injusto... ...y por lo que... ...desde mi... ...pobre posición... ...lucho cada día... ...veo con resignación... ...como los jóvenes... ...que se acercan a... ...a la iglesia... ...que se acercan... ...viven con ansiedad... ...eso... ...me provoca... ...no me gusta nada verlo... ...y... ...y... ...y me gustaría... ...que fueran conscientes... ...de que... ...de que Dios... ...les perdona... ...por las cosas... ...que algunas veces... ...hacen mal... ...como todos hacemos... ...y no me gusta que se... ...que se... ...maltraten a sí mismos... ...o que se sientan... ...continuamente culpables... ...por algo que... ...que... ...hicieron... ...o por algo que... ...para eso está el sacramento de la reconciliación... ...vamos al Señor... ...le pedimos perdón... ...nos arrepentimos de lo que hemos hecho... ...y volvemos a empezar de nuevo... ...y si nos caemos mañana... ...pues hay que levantarse otra vez... ...y empezar de cero... ...me agobia mucho ver como... ...jóvenes... ...y... ...jóvenes, muy jóvenes... ...no son felices... ...y... ...es otra de las esclavitudes... ...del mundo de hoy... ...y es otra de las esclavitudes... ...con las que tenemos que... ...que luchar... ...y contra la que... ...nosotros tenemos un papel... ...digamos... ...relevantes... ...en... ...en esa lucha ¿no?... ...por el hecho de ser mercedario descalzo... ...todo el mundo se merece ser feliz... ...ser feliz en libertad... ...yo en primer lugar me definiría... ...como mercedario descalzo... ...¿por qué?... ...pues porque... ...es la... ...la realidad más... ...novedosa que he vivido en mi vida... ...y... ...y es la que me hace sentirme plenamente feliz... ...entonces yo en primer lugar diría... ...que Fray Manuel es mercedario descalzo... ...después... ...diría que Fray Manuel... ...eh... ...hijo amado de Dios... ...que responde... ...a ese amor intentándole... ...devolver... ...también con amor... ...todo lo que puede... ...y también... ...me definiría como... ...como plenamente feliz... ...volvería... ...a... ...consagrarme a... ...a Dios... ...y volvería a consagrarme... ...en la orden de la merced descalza... ...toda mi vida... ...y todos los días que fueran necesarios... ...y volvería a empezar de cero... ...porque... ...fue un tiempo... ...muy bonito... ...que pasó... ...muy rápido... ...que a lo mejor no... ...no fui consciente de... ...de la... ...de la gracia que Dios me estaba dando... ...cada día... ...y de la manera que me estaba enamorando... ...y que me estaba llamando... ...no pude ser consciente... ...y no me importaría volver a vivirlo... ...pero la verdad es que una vez que ya... ...has dado el paso... ...una vez que ya... ...estás dentro... ...y una vez que ya le has dicho sí... ...pues... ...no es necesario volverlo a vivir... ...es necesario volverlo a renovar... ...es decir... ...cada día por la mañana... ...preguntarle... ...bueno señor... ...¿qué quieres de mí?... ...y seguirte sintiendo... ...una cosa tan pequeña... ...la de... ...al lado de él... ...que es tan grande... ...y que llama tantísima gente... ...seguirte sorprendiendo... ...seguir sintiéndote... ...querido... ...y amado por Dios... ...y por la iglesia... ...que también... ...es algo muy importante... ...el sentimiento de... ...de ser hijo de la iglesia... ...y todo esto vivido por supuesto... ...en la orden de los padres... ...mercedarios descalzos... ...que es la que... ...la que me ha acogido... ...y la que... ...la que cada día me acerca... ...al señor en... ...total libertad... ...que es lo... ...es muy importante también para mí... ...eso de que se haga en... ...en libertad... ...probando... ...¿y dónde miro?... ...a mí... ...no, no, no... ...que no tía... ...eso borra... ...no, no, no... ...no, no, no... ...para... ...cierra, relaja... ...que me ven mucho las arrugas estas... ...no... ...con la sombra... ...está perfecto... ...estamos grabando?... ...sí, sí... ...vale... ...un segundo... ...a ver... ...pero no te pongas al medio... ...si no... ...si no... ...no... 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 ...no...